Se estima que la afectación neurológica es la secuela más frecuente diagnosticada en algunos pacientes recuperados de COVID, dijo la médico-psiquiatra Yoconda Cajina. La principal de las enfermedades tiene que ser de tipo neurótica, es decir que las personas pueden haber quedado las que estuvieron graves con estrés postraumático y que para el factor fue el virus que te ataca el riñón, te ataca el cerebro, te ataca la sangre, se coagula, etc. Que podía llegar a una circunstancia cercana a la muerte, o sea la experiencia de haber padecido el virus es variable, algunos lo padecieron en cuidados intensivos intubados, otros lo padecieron asintomático. Cajina expresó que a pesar que no hay capacidad para darle atención a la neurosis post-COVID, se deben implementar algunas alternativas de solución. Para eso no hay medicamento, no hay cura, o sea tienes que vivir con eso y la respuesta pues no puede ser de la ciencia médica, ni siquiera del Ministerio de Salud, el gobierno no tiene capacidad para darle respuesta a la neurosis que se forma post-COVID grave. Igual que los alcohólicos anónimos, grupos de ayuda, darse apoyo, identificar la enfermedad, tenés que tener un diagnóstico, estrés postraumático se llama, no es que te está dando de nuevo la reinfección, porque vos sentís igualito los síntomas, la falta de aire, la taquicardia, sentís dolores, sentís fiebre, sentís como que te está dando de nuevo la infección y eso es parte de la sintomatología neurótica, del estrés postraumático. Un enfermedad incurable que se presentaba generalmente en términos amplios en personas sobrevivientes de la guerra, sobrevivientes de un accidente aéreo, de un incendio, o sea de una vivencia de gran magnitud, de enorme magnitud que te funde circuitos cerebrales. Noticias 12, Darlene Tellez.